La figura de Colombia, los hombres que más se destacaron en esta importantísima victoria. Para una estrella, otra estrella. Carlos Sánchez fue el encargado de opacar a Neymar y no solo lo consiguió, también pudo ser el que más iluminó el firmamento en Santiago. Trabajamos mucho para este partido, no se pensó de la mejor manera y hoy yo creo que el equipo ha recibido la recompensa de tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Al lado suyo apareció otra estrella, cuya luz para muchos no fue tan brillante, pero que para la victoria nacional irradió el brillo que faltó en el ataque en el primer juego. La actuación de Teo Gutiérrez para mí fue descomunal, fue excelente, ha tenido mucho peso en nuestro juego. Jason Murillo, más allá del gol, también consiguió destacarse en una selección que subió el nivel en todas sus líneas y todas sus individualidades. La unión del equipo, en todo momento, fuimos un bloque, trabajamos el uno para el otro. Ospina, James, Zúñiga, Armero, Valencia, Cuadrado y demás, incluyendo al propio Pekerman, den una demostración ideal de recuperación y respondieron con juego a los miedos dejados en la afición. Nunca dejamos de creer en nuestras capacidades. Si bien no jugamos un partido como estamos acostumbrados a jugar contra Venezuela, nunca perdimos la confianza, nunca perdimos la fe. Falcao sigue en deuda en lo que más lo exalta, los goles, pero paso a paso él y la selección recuperan su famosa forma.